Hola, soy Juan de Espejo y les voy a enseñar a hacer forward flip. Bueno, este truco es cuestión de poner el pie de atrás bien pegado a la punta de la cola y el de adelante como que un toque más abajo de los estoboles, como acá, más o menos en esta posición. Y luego hacer tipo un nollie, copiar y al momento, esperando a que se lea un poco, y al momento que esté más o menos a esta altura, jalar con todo de esta forma. Que se da la vuelta y de acá. Y así se hace un forward. Bueno, y se fue el forward flip y los invito a la tienda condicional de mi pata muslita, acá en la arboleda. Cuídense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!